Y este es el original del maestro Wilfrido Mateos ¡Échale con todo! Música El saludo va para el grupo de los chisperos y los diablos De Santa Catarina Mechoacán El amigo Reynaldo Hernández Música El saludo va para el grupo de chisperos y los diablos Música Gigantes de 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 La Costa Música Música Música